Mirando las libretas de evaluación y cuadernos de trabajo en el aula de segundo grado de la maestra Lomne, pareciera que ya todo está listo para que de un momento a otro entren sus alumnos. Sin embargo, este 6 de septiembre, día en que reinicia el curso escolar, maestros y profesores han asistido a las escuelas para preparar sus clases y acondicionar las instalaciones. Ya limpiamos nuestras aulas, estamos planificando clases, estamos haciendo preparaciones metodológicas. Durante aproximadamente nueve semanas, los alumnos recibirán sus clases en la modalidad a distancia. Las teleclases deben ir acompañadas de una asesoría constante de los maestros. Nuestros docentes han estado continuamente desde que se cerró la escuela con la familia a través de los grupos WhatsApp, a través de intercambios, la escuela ha estado funcionando, brindando a la familia y a nuestros niños y niñas actividades de hojas de trabajo. Al volver a las aulas, el profesor debe evaluar el desempeño escolar de cada alumno y actuar en función de aquellos que estén más atrasados en los contenidos. Ya a partir de noviembre, cuando nos reincorporemos, se van a dar algunas actividades también, nosotros ya de forma presencial, y unos grados van a tener tres sesiones y otros dos sesiones. El curso a distancia y casi un año sin sus alumnos es una experiencia que ha disuadido de retiro a esta profesora que está frente a las aulas desde los 16 años. Su guía ha sido de mucha utilidad para las familias que han tenido que acompañar a los niños en el aprendizaje en casa. Nosotros hemos tenido apoyo de la escuela, hemos tenido las clases por WhatsApp con su maestra. Todas las personas entrevistadas para este reportaje coinciden en una idea. Yo los extraño muchísimo y quiero que estén todos aquí extrañando esa labor nuestra delante de un grupo, la atención diferenciada a los alumnos. Porque veo a mis compañeros, porque la maestra, veo a la maestra, explica mejor. Nosotros queremos que empiece hasta ella misma porque ella dice que no le gusta ver a las maestras por la televisión, que ella lo que las quiere ver es personalmente. Y necesito tenerlos ya, hay que trabajar. El camino que traerá a los niños de vuelta a las aulas ya inició. Sus piedras angulares son el repaso de contenidos a través de las teleclases y el avance de la vacunación en edades pediátricas. En noviembre se avista una nueva etapa en la que la salud y la educación tendrán que entrelazar medidas higiénicas con las actividades curriculares propias de la vida escolar. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.